Hola, mi nombre es Katia, tengo 20 años, soy del Bronx, Nueva York y mis padres son de El Salvador. Hoy les estaré cantando la canción Contigo en la Distancia. Ahí les va y ojalá que les guste. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni quiero escuchar Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Esto Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Contigo en la distancia Amado mío Bien Amado mío Señor Gracias ¡Gracias!